¿Qué tal amigos? Buenas tardes Pues una vez más estamos con ustedes preparándoles un nuevo unboxing Pues miren, ya salió nuestro pequeño, ya nos esperó a que lo presentáramos Aquí está Es un pequeño lagarto cornudo Recién entrado a su etapa juvenil Es un macho Y como se dieron cuenta, es muy hiperactivo Como recién entró a su etapa juvenil, le anda por conocer al mundo Y pues también a los integrantes de más reptil Véanlo nada más Es algo hiperactivo Cuando está dormido es un perezoso, pero cuando está despierto Es una bala este hombre Véanlo, qué chulada Quiere explorar, quiere conocer al mundo Dijo, yo ya no aguanto, yo ya quiero salir Quiero conocer a los suscriptores Y aquí está, no se aguantó a la presentación Aquí está conociéndolos Vean nada más Chuladita Además de que adulto Ya de adulto llega a medir unos 15 a 20 centímetros Dependiendo de sus cuidados Y pues más o menos te llega a medir De adulto te llega a medir lo de tu palma, de tu mano Entonces pues no es tan grande No ocupa un espacio tan grande Véanlo nada más Qué chulada Bueno amigos, pues es todo por el momento Solamente es un pequeño review de este video De este animalito Y pues nos despedimos Para hacerles el video De sus cuidados básicos Y cómo hacer un buen terrario Un buen encierro para este pequeñín Bueno, pues nosotros ya nos adelantamos En ir a conseguir esta urna Vale Realmente es un tortuguero Es un tortuguero de 25 litros Y sus medidas son de 50 centímetros de largo Por 25 centímetros de ancho Y 25 centímetros de altura Igualmente fuimos a conseguir pitmus Que lo vamos a ocupar como sustrato Y en esta ocasión vamos a ocupar más sustrato ¿Por qué? Porque nuestro lagarto Tiene la costumbre de enterrarse Sobre el sustrato Para que conserve un poco más de calor Bueno, entonces igualmente Compramos nosotros Una placa térmica Que es esta Y esta placa térmica Igualmente como nuestro lagarto Se esconde dentro del sustrato Pues lo que vamos a hacer es Poner la placa térmica En la parte de abajo Para que el calor Que ocupa nuestro lagartito Pues vaya de la parte de abajo Hasta la parte de arriba Y así como vaya subiendo el calor Pues le vaya llegando A nuestro lagarto ¿Vale? Entonces pues vamos a proceder A poner el La placa térmica Y nosotros ya nos adelantamos Igualmente a poner Un pedazo de cartón como este Dentro de nuestro terrario Dentro de nuestra urna Como lo pueden ver Ahí está ¿Por qué? Porque La placa térmica Normalmente va Fuera de los terrarios Pero como es Igualmente una urna De vidrio Puede calentarse De más el vidrio Y puede provocarle Quemaduras en la piel De nuestro reptil Entonces la vamos a poner Por dentro Vamos a poner Nuestra placa térmica De esta manera Por dentro Como lo acaban de ver ahí ¿Vale? Y este De esta manera El calor va a ser Un poco más directo ¿Vale? Igualmente para que el vidrio No se sobrecaliente Le pusimos el cartón Que ya les había dicho Una vez puesto La placa térmica Vamos a poner El sustrato Sobre la placa Para que el calor Sea más Directo A nuestro animal Sin que tenga Quemaduras Porque por eso El pitmos Nos va a ayudar Bueno pues vamos A colocar la placa Y en un momento Nos estaremos viendo Listo amigos Ya le hemos puesto La placa térmica A nuestro terrario Ahí está puesta Ya no se mueve Y bueno Una vez que ya le pusimos La placa térmica Como les decía Vamos a poner el pitmos Parte del pitmos Lo vamos a poner Dentro Sobre la placa Para Que este No sea directamente El calor No sea directamente A nuestro lagarto Cornudo Entonces una vez Que ya está cubierto Que ya está cubierta La placa Vamos entonces A esparcir el pitmos El sustrato A modo de que quede Un poco plano Para Que se le sea Más fácil A nuestro pequeño Lagarto Poderse ocultar Vale Bueno Sus cuidados básicos De este pequeñín Son los siguientes Vamos a empezar Por la parte De su reproducción Vale La reproducción Bueno Los machos Pelean entre ellos Para que puedan Cortejar a la hembra Una vez que la hembra Ya es cortejada Y ya hicieron Su apareamiento Entonces la hembra Va directamente A buscar Donde hacer su nido Después de que Escoge el lugar Vean como se entierra Es lo que les decía Bueno Después de que La hembra Va a buscar Donde hacer su nido Hace el nido Pone la puesta De los huevos Que más o menos Va entre De 10 huevos A 30 huevellos Vale Entonces Ya una vez Que los pone Hace la liberación De los huevos Y los empieza A cubrir con arena O con tierra Vale Esto para que Para que los huevos Tengan calor Y puedan hacer Su procedimiento Para que Las crías Se puedan dar Bueno Una vez que la Hembra Hace la puesta Una vez que ya los cubre Se retira La hembra se retira Y ya no vuelve A regresar Al nido Esto es algo curioso Porque no todos Los animales De varias especies En general Hacen esto Entonces De los reptiles Que hemos tenido Aquí De los animales Que hemos tenido Aquí En más reptil Tanto Fernando Como yo Pues no No Este es el Primera La primera especie Que nos toca Que la hembra Después de la puesta Se retira Y ya no vuelve Al nido Entonces Pues es algo Curioso Bueno Su alimentación Su alimentación Va desde Hormigas Hormigas rojas No cualquier hormiga Comen hormigas rojas Pueden comer Tenebrios Pueden comer Sofobas Los tenebrios Son unos pequeños Gusanitos Que pues Son unos gusanitos Delgaditos Vale Y las sofobas Igualmente son gusanos Vean ya Ahí se está enterrando El pequeñín Vamos a dejarlo Que se entierre Vale Y ahí está No sé si lo alcanzan a ver Aquí está Medio cuerpo Se los voy a señalar Con una pluma Acá está el medio cuerpo Y medio cuerpo Ya lo tiene enterrado Vale Entonces Bueno Como les decía Puede Se puede alimentar De sofoba De tenebrios De grillo Incluso Y de hormigas Pero su dieta principal Son las hormigas rojas Como les había comentado Vale Y pues bueno Esta especie Es un animalito Que busca mucho el calor Como lo acabamos de ver Que se está enterrando El pequeño Como les decía Ya se entierra Para buscar el calor Y sentirse más cómodo Esto es normal No hay ningún problema Entonces Como es un animal Que le gusta mucho el calor Lo vamos a encontrar Más en los lugares Calurosos Por el día Lo vamos a encontrar Sobre las piedras Tomando el sol Cabe mencionar Que todos los animales O por lo menos Los que Fernando Y yo Hemos traído aquí A más reptil Les gusta Tomar el sol Aparte de que les gusta Les ayuda ¿Por qué? Porque el sol Les ayuda a fortalecer Sus huesos Y de esta manera El ejemplar Cualquier ejemplar De cualquier especie Va a estar más Más sana De cierta manera ¿Vale? Y bueno Hablando del lagarto cornudo Que ya de plano Ya se enterró Este ejemplar Está en la parte Desértica De Sonora Es decir Está en el desierto De Sonora Pero igualmente Lo podemos encontrar En zonas montañosas No hay ningún problema Y este ejemplar El lagarto cornudo Soporta mucho el calor Como es un animal Semidesértico Soporta las temperaturas Altas del calor Igualmente En las noches Soporta unas temperaturas Un poco bajas No tanto Un poco bajas De la temperatura Por la noche Entonces Es un animal Como para principiantes Es muy buen animal Pero sin embargo Si es de tenerle paciencia Y si tú quieres Un ejemplar Que lo puedas lucir Que lo puedas ver No te lo recomiendo ¿Por qué? Porque como lo acabas De ver Él está más escondido ¿Vale? Así que no Este Si quieres un animal Para enseñar Para estar a la vista Pues no No sería este Como que el correcto Estos fueron Los cuidados básicos De este pequeñín Y pues síganos amigos Síganos en Facebook Y en Youtube Estamos así tal cual Como Más Reptil ¿Vale? Un enorme abrazo Y que tengan Una bonita tarde Recuerden seguirnos Darle like A Facebook Y a Youtube Para que tengamos Más material ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!